Díaz-Canel le pide ayuda al Papa Francisco ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes Esperamos sus opiniones en los comentarios ¡Comenzamos! Los rumores aseguran que el gobernante cubano aprovecharía un viaje a Francia para tener una audiencia con el sumo pontífice Miguel Díaz-Canel estaría llegando de visita a Italia la próxima semana para sostener una audiencia con el Papa Francisco El medio católico italiano Addista News citó Rumores extraoficiales del Vaticano que habrían confirmado la visita del gobernante cubano y aseguran que la reunión de Díaz-Canel y el Papa sería el 20 de junio Ese medio indica que ello es probable dado a que ese día Díaz-Canel estará en Roma y se reunirá con el presidente Sergio Mattarella y la primer ministro Georgina Meloni De acuerdo con la misma fuente La estancia de Díaz-Canel en Roma acompañado de su esposa Liz Cuesta será de unas horas porque el destino final de su viaje es Francia donde los días 22 y 23 participará en la cumbre mundial patrocinada por Emmanuel Macron nuevo pacto de finanzas para la lucha contra la pobreza y el cambio climático con el objetivo de movilizar la financiación privada y conseguir que no tengamos que elegir entre la lucha contra la pobreza y la lucha por el clima y la biodiversidad Las fuentes vaticanas consultadas por nosotros coinciden en decir que se trata de una visita de cortesía del presidente y que por voluntad de ambas partes será en un encuentro sencillo, sin protocolo con el objetivo de reforzar un trato personal con la relación de amistad que se fue consolidando poco a poco con la histórica visita al Vaticano hacia Juan Pablo II del presidente Fidel Castro el 16 de noviembre de 1996 Incluso en los momentos difíciles y tensos entre La Habana y el Vaticano siempre se ha hecho todo lo posible para no polarizar las diferencias y sobre todo para evitar la ruptura que muchos esperaban ¿Acaso Miguel Díaz Canel busca el perdón de Dios en el Papa? En el Papa Francisco, según el reporte después de la intervención quirúrgica de urgencia que recibió Francisco la pasada semana volverá a retomar sus actividades a partir del 18 de junio y después de reunirse con Díaz Canel lo hará con el mandatario brasileño Lula da Silva Por el momento las autoridades cubanas no han hecho referencia al viaje de Díaz Canel Sin embargo, los rumores han tomado vuelo después de que en febrero pasara por La Habana el enviado del Papa el Cardenal Beniamino Estela quien comentó al final de su visita que una potencial amnistía estaba sobre la mesa pero que la respuesta no depende del Cardenal Estela Después de una conferencia en la Universidad de La Habana Estela dijo que la iglesia esperaba que los jóvenes que el 11 de junio expresaron sus pensamientos puedan regresar a sus casas El abril último, una representación de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se reunió con Díaz Canel y otros altos funcionarios para dialogar sobre la labor de la iglesia católica la situación socioeconómica del país y el fortalecimiento de valores en la sociedad entre otros asuntos señaló un escueto comunicado de la presidencia de Cuba La declaración oficial no mencionó el tema de los más de mil prisioneros políticos en las cárceles del régimen pero Ariel Suárez secretario de la Conferencia Episcopal dijo a Reuters por teléfono que las partes dialogaron sobre el tema de los detenidos y que la conversación fue abierta y franca La iglesia agradece la posibilidad del encuentro y sobre todo agradece de que la puerta para encuentros próximos haya quedado bien abierta dijo citando el interés de la iglesia en unas negociaciones sobre una potencial clemencia a los encarcelados esa voluntad existe y fue expresada por ambas partes añadió Los obispos habían solicitado hace más de dos años una reunión con el presidente con el títere ahora es que se pudo concretar La iglesia católica de la isla aseguró que la puerta estaba abierta para futuras conversaciones sobre la excarcelación de los presos políticos del régimen luego de la reunión con Miguel Díaz Canel y los principales funcionarios del gobierno La reunión se produjo después de que numerosas voces de la iglesia católica incluyendo sacerdotes y otros religiosos exigieran el cese de la represión contra la sociedad civil cubana Asimismo la reunión se produjo poco después de que medio centenar de familiares de presos políticos enviaran una carta a Roberta Metzola presidenta del Parlamento Europeo pidiéndole que exija al régimen cubano el cumplimiento de las resoluciones de condena a la represión en la isla aprobadas por la Eurocámara y que la Comisión Europea utilice el acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana para conseguir la liberación de todos los encarcelados ¿Podrá el Papa Francisco hacer cambiar de opinión al títere Miguel Díaz Canel? Patria y vida, mis hermanos Entre otras noticias Petro en La Habana como en casa Supongo que en su fuero interno Gustavo Petro parafraseando al rey francés Enrique IV haya pensado que la maniobra de distracción bien vale un viaje a La Habana El pasado viernes la televisión cubana exhibió la imagen del presidente colombiano Gustavo Petro y el jefe negociador de la banda que se autodenomina Ejército de Liberación Nacional Pablo Beltrán Ambos se dieron la mano al término de la tercera ronda de negociaciones entre ellos También aparecía Miguel Díaz Canel Bermúdez presidente de la continuidad cubana Todos sonríen El jerarca cubano parece hacerlo más que los otros dos Aunque quizás nos da esa impresión por ser el único que está de frente Los tres pertenecen a la misma camada izquierdosa Aunque sus padres sean diferentes Díaz Canel ya se sabe que figura en las filas del marxismo lenista más o menos clásico Beltrán y sus compinches disfrutaron del apoyo entusiástico de los Castro y ya sabemos que Petro cogea de la misma pata de joven militó en el movimiento 19 de abril M19 otra guerrilla subversiva aunque en la actualidad desempeña la presidencia por el voto de los colombianos Pese a las distintas razones que cada uno tiene para ello considero que los tres tienen algún motivo para la pública exhibición de alegría Ese tipo de cosas suele suceder cuando todos salen ganando algo de un acuerdo para alcanzar mayor claridad en la exposición conviene señalar el beneficio concreto obtenido por cada uno de los tres intérpretes comencemos por nuestro presidente Díaz Canel como simple facilitador del acuerdo alcanzado y mero anfitrión de ambas partes en La Habana es el que menos tendría que ufundarse de lo alcanzado pero hay que reconocer que el destino no ha sido generoso con él como reza el dicho popular es sexista a él le ha correspondido bailar con la más fea le ha tocado administrar al menos en el plano formal la bancarrota final del castrismo por ello nos resulta forzoso reconocer que en los años en que ha figurado como jefe los motivos para la risa no han abundado su presidencia ha estado marcada por protestas populares multitudinarias y generalizadas represiones brutales de ellas ordenadas por él mismo incendios letales éxodo de cientos de miles constantes apagones así como una involución económica que ha conducido a la generalidad de los cubanos a la miseria y a algunos a la indigencia para colmo ahora su jefatura queda marcada por grandes inundaciones que han ocasionado daños de alguna consideración alguien podrá objetar que estamos hablando de un evento que no es responsabilidad del personaje es verdad que se trata de un fenómeno meteorológico pero no conviene que olvidemos el sabio refrán a perro flaco todos son pulgas aunque en este caso los cuadrúpedos más afectados no son canes sino nueve pecaries del zoológico de camagüey en cualquier caso y en vista del mar de calamidades sobre el que le ha tocado presidir Villas Canel aplica otro refrán y presenta al mal tiempo buena cara a pesar de muy discutible valor del acuerdo alcanzado más adelante diré por qué ese villaclareño que llegó a la presidencia por el voto de 605 compatriotas ha mostrado un regocijo que sería más adecuado si le hubiese tocado terciar en un compromiso de importancia histórica universal en lo que atañe a Pablo Beltrán y sus compinches de pandilla todo parece estar más claro supongo que para las subvenciones del ELN no haya resultado demasiado difícil aceptar un cese al fuego por apenas seis meses durante ese limitado lapso las bandas del ELN deberían abstenerse de atacar a las tropas de la república pero a cambio de esa limitación tendrán la posibilidad de campear por sus respetos no le falta razón al expresidente Duque al tuitear que la dudosa venencia logra paralizar la fuerza pública y qué decir del presidente Petro el jefe del estado se encontraba en medio de un verdadero vendaval político trascendieron unas conversaciones telefónicas entre la joven jefa de despacho del mandatario Laura Sarabia y el ex embajador en Venezuela Armando Benedetti en esas pláticas el último molesto por no haber sido recibido por Petro mencionó un financiamiento ilegal multimillonario para la campaña presidencial y amenazó con divulgarlo el flamante inquilino de la bogotana casa de Nariño como buen izquierdista huyó hacia adelante sin dar una explicación sobre qué había de cierto falso en las imputaciones que se derivan de los dichos de Benedetti convocó a sus partidarios para que marcharan en las diversas ciudades del país las manifestaciones serían en apoyo a su gobierno y a las reformas que él propugna en medio de ese turbio contexto el cese al fuego acordado por seis meses pese a estar muy lejos de la paz total que el mandatario prometió a los colombianos sirve como una oportuna cortina de humo para callar el escándalo supongo que en su fuero interno Gustavo Petro parafraseando al rey francés Enrique IV haya pensado que la maniobra de distracción bien vale un viaje a la Habana Y bien amigos así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy Por favor nos ayudarían mucho compartiendo las noticias para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba Patria y vida mis hermanos nos vemos en el siguiente informe Gracias por ver el video Gracias por ver el video